Hola como están mi nombre es ElioDT y hoy vamos a ver al mutante más fuerte del planeta Así es, al mutante más fuerte del universo No olvides que los mods que utilizo en este canal están aquí en la página oficial llamado Todo Minecraft El link está en la descripción de este video Señor George, hoy lo dejaré por aquí a usted, también dejaré aquí a Dobby Porque no quiero que nada malo les pase ya que voy a enfrentarme a mutantes Bueno, no yo, alguien me ayudará a vencer a los mutantes Mira, mira este bloque que hace aquí Seguro fue un Enderman travesillo que ha venido por acá y me ha movido ese bloque o me ha traído ese bloque hasta aquí Es que los Endermans son así, así de travieso Voy a alejarme de aquí, voy a alejarme bastante de aquí Porque debo yo cuidar a Dobby, a Dominga y a George Tengo por este lado dos palitos Mira esta vara de aquí que lo que va a hacer es hacer que los mobs se peleen Y esta otra vara que va a hacer para poder matar a los mobs que haya sacado en caso haya mucho peligro Antes de empezar con el video no olvides suscribirte a este hermoso canal Además también deja tu like para que yo así esté motivado a traerte más contenido diario Entonces vamos con calma, voy a sacar algunos mobs como estos de aquí Y por acá tengo yo al amigo que me va a ayudar llamado Warden Hoy un Warden me va a ayudar, hoy un Warden va a ser mi aliado Y le voy a colocar un nombre, se va a llamar Jerónimo Así es, Jerónimo hoy nos va a ayudar a vencer a todos los mutantes que salgan aquí Porque son muchos la verdad, son muchos y muy pero muy fuertes Vamos a ver al primero, Drownet, yo aquí te invoco Drownet Y mira este señor, es bastante grande Mira esos brazotes, míralos, míralos, es enorme Parecen dos martillos, dos piedras gigantes, dos rocas gigantes Y seguramente con esos puños hace muchísimo daño Estoy seguro de que sí Yo por aquí voy a sacar al señor Warden Que nos va a ayudar a vencer a ese señor Jerónimo Usted salga por aquí Y ahora le vamos a dar a luchar Bueno, no es necesario, no es necesario que les vaya a luchar Porque ya se están peleando Mira, 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 mira Mira eso, mira eso, empezó la batalla Bien, bien, ahí empezó la batalla No era necesario de darles al palito para que empiecen a pelear Ya ellos se odian desde que salieron Y mira, mira, mira No ha vencido fácilmente y lo está mirando ¿Por qué miras al suelo? ¿Por qué miras al suelo? Si él está allá Bueno, en fin Igual le voy a dar al palito, creo yo Porque creo que no se conoce muy bien O es que ya no se me encodera Pues yo creo que pelee Mira, mira, lo ha vencido otra vez de un par de puños nada más Es bastante fuerte este señor Warden Mira, mira, mira Lo está mirando Y le ha sacado la lengua Le ha sacado la lengua Le ha dicho tú no puedes conmigo Pero mira, mira, mira Lo está persiguiendo Y unos cuantos manazos lo ha vuelto a matar Es que este señor no es rival Para mi amigo Warden De verdad que no ¿A dónde te vas, señor? Venga por acá, pelea Defiéndase Nada, no quiere pelear él Una cachetada lo desapareció Una cachetada en toda la cara Eres muy fuerte, señor Bastante fuerte, la verdad Ahora saquemos a un zombie de la villa Así se llama Zombie de la villa Mira este zombie de la villa Es un zombie parecido a un golem Pues sí, sí, sí Este es un golem Un golem vestido de zombie Es un golem disfrazado de zombie Parece bastante débil, la verdad Pero mira, mira ¿Por qué se agacha así este señor? O es golem o es mono Pues no sé qué piensa que es Creo que piensa que es mono Pero bueno, bueno Debe ser bastante fuerte, la verdad Vamos a ver ahora su ataque Pero primero vamos a invocar al señor Warden Señor Warden Usted salga por aquí Y vamos a ver si este señor Es capaz de vencer a este señor Vamos a ver Vamos a ver ahí Vamos, dale Oiga, cómo grita, cómo grita Qué ruidoso que es Qué escandaloso Más lo que ha gritado Que se ha defendido Porque de verdad que ha sido Muy, pero muy débil Veamos ahora a Mutant Strike Mutant Strike Vamos a ver aquí Este señor es altísimo Este señor es tremendo gigantón Mira, mira, mira Pero cuántos metros mide Yo no le doy ni en la cintura a este señor Porque es muy, pero muy grande La verdad Yo no sé por qué el Minecraft Me ha quitado mi skin Yo me veía hermoso Pero me ha quitado mi skin No sé por qué Ya lo arreglarán Pues este señor sí que impresiona Con su tamaño Y vamos a ver si puede vencer A mi amigo Warden Vamos a ver si puede vencer A Jerónimo Jerónimo, por favor Defiéndame Señor Jerónimo Enfréntese a él Oye, usted a dónde va Usted a dónde va Ahí está Vamos, peleen Vamos, dale duro Ahí en las costillas Dale ahí en las costillas Muy bien, muy pegado Muy golpeado Bien Ala, ala, mira Sacó bastantes soldados Este señor tiene amigos a por montón Pero ya lo derrotó mi Warden Ya lo derrotó Jerónimo Y lo ha vuelto a sacar la lengua a todos Es que este señor es fuertísimo La verdad Parece ser que no hay rival Para mi Warden Mi Warden es demasiado fuerte Demasiado potente Así que no puede nadie contra él Ningún mutante lo puede vencer Vamos a ver ahora el siguiente Se llama Sniffer Sniffer será capaz Mira esta cosa Es enorme Y tiene seis patas Tiene seis patas Sí, sí, sí Y vamos a ver ahora Si el Warden puede contraer Porque este se ve bastante más fuerte Que los demás Bastante más fuerte Voy a ver por aquí Si Jerónimo puede Vamos a ver Jerónimo Derrota a este señor Jerónimo Jerónimo, por favor Se ha buggeado Jerónimo Jerónimo, derrote a este señor Jerónimo, a ver Vamos Atáquelo Es que se ha buggeado este señor No lo puedo dar a que se pelee Ah, sí, sí, se están peleando Se están peleando Bien, bien, bien Ahí se enredó contra las patas Ya está Vamos Jerónimo Tú puedes Dale duro Pégale duro Ahí debajo en el ombligo Mira, es que Jerónimo Le pelea de tú a tú Mira, mira No le tiene miedo Ahí está dando brinco Jerónimo Es que Jerónimo es fuertísimo La verdad Mira, mira Cómo le aguanta el golpe Y mira Ha muerto ya El señor Sniffer Ha muerto ya Pero es que Uy, ¿y por qué explota? ¿Por qué todavía explota por aquí? Bueno, le han quedado los gases Al señor Sniffer Y le ha hecho daño un poco Creo que a mi guarden Probemos a otro más Otro mutante más Por aquí Y este ya se ve temeroso Mira, mira, mira Este sí hay que tenerle miedo Porque mira que tiene un martillazo Y este es el martillo de Thor Con este martillo Te destapa la cabeza La verdad Mira, imagínate que te dé Un martillazo a ti Te va a dejar tontito La verdad Mira, ahora Vamos a ver, vamos a ver Voy a sacar por aquí el guarden Vamos a ver por aquí el guarden Y a ver si este guarden Ahora puede contra el Ey, no, no huya cobarde No huya cobarde No huya cobarde Venga por aquí A ver, ¿dónde le puedo dar aquí? En el pecho Para que pelee con el guarden Guarden, ven aquí Ven aquí, ven aquí Bien, ahí Peleen, vamos Ya está, ahí está Vamos, dale duro Dale duro Y es que mi guarden Aguanta bastante La verdad Mira, mira, me ha sacado amigos Ha sacado colegas Pero mi guarden puede Y no sé que le cae ahí Le cae diamantes No diamantes, no son oro Es oro Son cubos de oro Y vamos, vamos Mira, ha dado un remolino Qué buen giro ha dado Pero mi guarden Aguanta golpe Y ya lo mató Mi guarden Ya lo mató Que le cae a mi guarden Le caen bloques de oro Mi guarden es indestructible La verdad Es muy fuerte No hay rival para él Ahora la batalla Se pondrá más complicado Para mi guarden Porque voy a sacar enemigos Mucho más fuertes Y vamos a ver Si guarden puede contra ellos Jerónimo, la verdad Prepárate Porque estos de aquí No son nada fácil de vencer Esto ya es otro nivel La verdad Estos de aquí Te van a poner como camote Lo sé Por ejemplo Esta cosa que ves aquí Pero mira qué gigante que es Y mira su espaldita No sé qué tiene la espaldita Son como Como una especie de púas Ahí arriba O una especie de cuerno Así que este de aquí Si es bastante duro Señor guarden Vamos a ver si guarden Puede contra él A ver Jerónimo Podrás contra él Tú dime Tú dime si puedes O no puedes Ven por acá A dónde va usted A dónde va usted Venga por aquí A ver si puede Jerónimo Enfréntense Vamos Vamos a ver Vamos La ha corneado a mi pobre guarden Vamos guarden Tú puedes Yo te tengo fe La verdad Yo te tengo muchísima fe Y mira ha dado un brinco Este señor ha brincado Y ha pisado a mi guarden Pero qué se ha creído este Qué se ha creído Vamos guarden Dale duro Ponle como camote guarden Dale su galleta Mira mira Qué cosa Qué le ha hecho a mi guarden Ha dado un brinco enorme Este señor Vamos vamos Tú puedes vencer al guarden Perdón perdón Tú vence esa cosa señor guarden La barra es para ti No para ese señor Vamos dale duro Lo ha matado a mi guarden Lo ha matado Mira mira Ha dejado aquí su cubito Es que señor Qué malote que es De verdad Qué malote Mi pobre guarden No ha podido contra el primer rival fuerte Vamos a ver ahora Si es que el guarden puede Contra este que veis aquí Porque este también es monstruoso Mira 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 qué cuernote Dios mío Mira mira Qué enorme es esta cosota Es que este señor Me pisa Y me desaparece La verdad Mira dónde le doy Es que yo no soy Ni la muela de este señor Porque es bastante Bastante grande Y se ve muy Pero muy fuerte Vamos a ver si mi guarden Puede contra él Espero de que sí Ya va 1-0 Que va perdiendo mi guarden Contra estas bestias gigantes Vamos a ver si guarden puede Guarden Por favor Jerónimo No me decepciones Yo sé que tú puedes Vamos Están peleándose ya Vamos Vamos Ahí vamos Ahí dale duro Guarden No te rindas Yo le piso Lo ha matado muy fácilmente A mi guarden Es que esta bestia es fuertísimo Muy pero muy fuerte Es momento de sacar Al papá De mi guarden Es que el guarden Viene aquí con su papi Así es Viene acá El papá El padre Del guarden Porque este sí es El mutant guarden Ahora van a ver Con que se han querido burlar Del guarden pequeño ¿Verdad? Ahora van a ver Al guarden grande Mira guarden grande Yo te invoco Ahora vamos a ver Mira 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 Esta cosota Mira este señor Este ya es otro nivel Eh déjala ovejita Déjala ovejita señor Pero déjala ovejita Este sí es terrible Venga por acá Pero mira es que este se va por allá Este señor se ha ido demasiado lejos A ver señor por favor Por favor Por favor Por favor Mejor saquemos primero Al que venció Al señor guarden A este que ves aquí Vamos a darle aquí al palito ya Para que esté preparado para pelear Porque el otro sí que es muy agresivo Va a salir de frente A matarlo él Así que él se debe defender Ahora sacamos por aquí Al guarden A ver señor guarden Usted salga Y ahí está Es que este señor es terrorífico La verdad a ver a ver Ahora si se van a pelear o no Se van a pelear Pero donde está el otro Donde está el otro Lo has matado ya Oye 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 pero dame chance De poder ver la pelea Es que míralo Vamos a hacerlo de nuevo Te has dado cuenta Que es demasiado fuerte Sacamos a este señor Y sacamos a este señor Y míralo míralo Es que no es rival ¿A dónde te vas? Ven cerdito Ven aquí Ven aquí Y ande Vaya a pelear contra él No sea tímido Vaya vaya Ahí está Mira ahí van los valientes Míralo 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 De un golpe Has matado a esa bestia De un golpe Solamente de un golpe Papá Warden Es demasiado fuerte La verdad Ahora probemos Con este señor A ver si tú puedes vencerlo Yo creo de que tú sí Yo te tengo bastante fe Ahora quiero que tú Estés de mi parte La verdad Porque ya me cae mal Este señor Warden Es que mira ya Ya lo ha derrotado ya No me ha dado chance Ni ver siquiera Cómo es que este Se va a defender del otro Es que a ver A ver saco a otro Y vamos 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 Dale ya que pelee Vamos defiendete Vamos Pégale 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 Dale duro Ya me cayó mal El papá Warden Mira ya me cayó mal El papá Warden Mira mira Vamos pelense Vamos defiendete Tú puedes Tú puedes Vamos tú puedes Vamos dale un cachazo Ahí Vamos vamos Bien ahí en las costillas Muy bien Se han quedado trabados Creo yo No pueden ni siquiera Pelear Mira es que les incomoda Esta montaña Esta montaña No les deja pelear bien Pero bueno 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 ya lo tienes Contra la pared O contra la montaña Dale dale duro Ahí dale duro Y es que no es rival No es rival Para el señor Warden Vamos a intentar parar Al papá Warden Vamos a intentar Con este señor Golen Mira que este señor Golen Es un mutante Y espero que pueda derrotar Al Warden La verdad Esperemos de que sí Vamos señor Warden Apenas salió Le metió un cocacho Y lo ha derrotado A ver a ver A este señor Es muy inquieto De verdad Vamos a probar con tres Tal vez tres hagan algo Vamos a ver Señor Warden Salga Quiero verlo usted En acción Vamos Vamos a ver Mira ni bien sale Ya los mató Es que ya los puso Como camote Muy rápido A donde va A donde va Venga por aquí Señor Usted es muy inquieto De verdad Es bastante inquieto Saquemos a un mutante Mucho más grande Este señor Creo que sí Va a poder Contra el señor Warden Es que papá Warden Es demasiado fuerte Y creo que este sí Este sí es el indicado Para pelear Con papá Warden A ver señor Warden Salga por aquí Y vamos a ver Si ahora sí puede derrotarlo Es que creo que no va a poder Es que sí creo Mira le metió patada ¿Viste? Le metió patada Yo lo vi Le metió patada Yo lo vi Mira mira Cocacho ahí al costado Este sí le hace batalla Este creo que sí va a poder contra él Míralo Míralo Es que sí Es bastante fuerte Y yo creo que lo va a derrotar Mira 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 no le da oportunidad Al Warden Mira míralo Mira pero es que míralo Como le da Le está castigando bastante duro Además tiene ahí amiguitos Mira que se bogea un poquito Pero ahí está También están pegando Míralo 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 Es que ya está Ya está casi derrotado Y bien De un cocachón Lo ha matado Pues genial Él ha ganado Él es el más fuerte Del planeta Y no sé qué está pasando allí ¿Por qué veo esas luces? Pues no sé qué es esas luces Creo que todavía se defendía Hasta muerto se defiende Mira mira Hasta muerto se defiende También tenemos por aquí Un mutante muy especial Mira este señor de aquí Que es enorme Y este señor golem De nederite Este señor creo que también puede Contra el Warden Vamos a ver si puede contra el Warden Vamos a ver por aquí Contra el Warden mutante Vamos a ver Tal vez sí No lo sé Vamos a probar Es un poco más pequeño Pero se nota que está muy fuerte Se nota que sí Y mira Lo ha derrotado mucho más rápido Lo ha derrotado mucho más rápido Que el otro Es que este sí que es poderoso La verdad Ellos son amigos No se van a pelear ¿Por qué salió este de aquí? No sé Es ponió por acá Yo qué sé Dale lo llamó Y ha venido solo Bueno quería defender O a lo mejor no venía a defender a nadie Solamente venía a mirar Like y suscríbete Si quieres más vídeos